El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, se pronunció sobre el ataque a la sede del organismo que él dirige en el Estado de Nueva Esparta el pasado 19 de abril por grupos terroristas. Veamos. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, estamos llevando toda la información de los ataques terroristas que están sufriendo algunas de las sedes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, que son las sedes de la gran misión Vivienda Venezuela, específicamente en el Estado de Nueva Esparta. Nos encontramos con nuestro general en jefe, Mata Figueroa, quien ha estado al frente en la protección, brindándole seguridad al pueblo, a todo el pueblo de acá del Estado de Nueva Esparta. Fue la dirección ministerial objeto de un ataque de una célula terrorista, donde ya dispuesto todo en un dispositivo con basura, con todo lo que es material incendiario, y el ataque directo a la sede, para proceder a incendiar un lugar donde trabajan casi 60 mujeres, hombres, que son quienes se dedican a llevar la felicidad a todo el pueblo neospartano. Nosotros andamos construyendo viviendas. Ya tenían dispuesto todo para incendiar estas instalaciones. Gracias a la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se pudo evitar acá una tragedia. Son ataques que están dirigiendo, bueno, líderes de la oposición venezolana. Son líderes que atentan directamente con los derechos de nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir trabajando, trabajo productivo, pero queremos denunciar, denunciar, repudiar la violencia. Y si esta violencia es en contra de la gran misión Vivienda de Venezuela, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, lo hacemos con mayor fuerza. Aquí también queremos presentarle la sede de la Superintendencia Nacional de Vivienda y Hábitos, en Caracas, el mismo 19 de abril. Era un despliegue organizado a todas las instituciones que llevan la felicidad a nuestro pueblo. La inmobiliaria nacional también sufrió los ataques terroristas. Son células que están organizadas. Y en el Estado de Zulia, la dirección ministerial también sufrió los ataques de saqueo a las computadoras. ¿Qué daño le ha hecho usted de nuestro pueblo con la gran misión Vivienda Venezuela? En el Estado Barina fueron con ensañamiento, destruyeron todas las instalaciones, sobre todo en donde se protocolizan las viviendas de nuestro pueblo. Esto nosotros queremos hacer un llamado a la reflexión, a estos pseudo líderes. Son las instalaciones que llevan el beneficio, la felicidad a nuestro pueblo. Nuestro pueblo a ustedes no les ha hecho nada. Dedíquense ustedes a presentar un plan de vivienda mejor que el que nosotros tenemos en el gobierno bolivariano. El Estado Nueva Esparta está bajo control y absoluta normalidad y nosotros vamos a seguir funcionando. Son más de 25 mil viviendas que gracias a la dirección, a la coordinación de nuestro general en jefe, Mata Figueroa, está funcionando y va a seguir funcionando. A nosotros no nos para nada ni nadie. Toda la data de la gran misión Vivienda Venezuela está asegurada, está a buen resguardo. No van a poder ustedes con sus células terroristas causar daño a nuestro pueblo. Yo quisiera también que en el despliegue que tiene nuestro general en jefe nos presente un balance. Ya todo está absolutamente con normalidad. Nosotros estamos trabajando. Nosotros no nos va a parar nada ni nadie como somos los revolucionarios. Vamos a seguir en el trabajo productivo con nuestro pueblo. Eso sí, los vamos a denunciar. Cada una de estas actividades las vamos a denunciar para que se haga justicia. Y los responsables estén donde tienen que estar, tras las rejas, respondiendo a estos ataques que son ataques a nuestro pueblo. Así que vamos a escuchar entonces las palabras del ciudadano gobernador general Carlos Mata Figueroa también. Bueno, ante todo, darles las gracias a nuestro ministro Quevedo, Manuel Quevedo, que está hoy con nosotros en el estado bolivariano de Nueva Esparta, específicamente aquí en lo que llaman la Uyama, donde están las oficinas de la gran misión Vivienda Venezuela. Otro acto terrorista de esta derecha apátrida, vendepatria, que no quiere a los venezolanos y sobre todo a la clase más pobre. ¿Y por qué esto Quevedo y a nuestro pueblo? Bueno, pues son cosas que le duelen a ellos que nosotros estemos haciendo. A ellos no les interesa la felicidad de nuestro pueblo. Ver que aquí se hayan hecho tantas viviendas, como dijo nuestro querido amigo y ministro Quevedo, más de 25 mil viviendas, eso es un dolor para ellos. Ellos quieren detener todos los beneficios que el gobierno revolucionario está dándole a nuestro pueblo. Igual, aquí fuimos también, sufrimos ataques terroristas contra nuestra empresa de transporte colectivo, los bus Margarita. Destruyeron un autobús terrorista con gente adentro Quevedo, con mujeres embarazadas, con niños adentro, piedras, y le echaron gasolina, no pudieron prender en candela, pues, a ese autobús porque llegó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada por la Guardia Nacional, e impidió que ahí se hubiese cometido, bueno, un desastre en aquello. Tanta, la misma gente se bajó del autobús a reclamarles, a reclamarles lo que estaban haciendo. Terroristas, terroristas son. Igual los bienes inmobiliarios que están en los urbanismos de nuestro territorio insulado, han sufrido destrozos por estos terroristas. Son unos terroristas, los vamos a catalogar de terroristas, porque así lo están haciendo. Es lo que ustedes están haciendo, aparecen en los manuales, los manuales terroristas en el mundo entero, y ustedes están cometiendo actos terroristas. Esto es un acto terrorista. ¿Cómo trabajando aquí 60 personas de repente se sienten asediadas, a piedra? Y tenían la gasolina ahí para encender todo esto también. Dejaron la gasolina cuando llegó la Guardia Nacional y dejaron todo. Salieron corriendo, porque además son cobardes, son cobardes. Entonces, por eso queremos denunciar, y tenemos que seguir denunciando esto, y las autoridades jurisdiccionales que tienen responsabilidad de aplicar la ley. Bueno, decía nuestro libertador Simón Bolívar, tenemos que hacer obedecer la patria, tenemos que hacer obedecer las leyes, tenemos que hacer obedecer el respeto a los gobernantes, y eso tenemos que hacerlo cumplir. Ellos están violando nuestras leyes, nuestras normativas, y tienen que, bueno, pagar, pagar, haciendo cumplir la ley.